en la avenida Las Palmas sentido Oriente Occidente, el volcamiento de un bus con 25 personas en el que al parecer cinco de ellas habrían resultado heridas. Santiago Loaiza llegó hasta el lugar que se sabe. Santiago, buenas noches. Siete y doce minutos, Susana Televidentes, información de última hora, en este momento en Noticias Telemedellín, pues en el kilómetro trece de la vía Las Palmas, en la calzada descendente de esta vía del oriente de la ciudad, se registró el volcamiento de un bus de servicio público que al parecer venía desde el municipio del Retiro y se dirigía hacia Medellín, pues al parecer y según las investigaciones preliminares, pues el volcamiento de este bus fue producto de la pérdida del control por parte del conductor. Alrededor de 25 personas venían en este vehículo que reiteramos venía al parecer desde el municipio del Retiro y se dirigía hacia la ciudad de Medellín. Bomberos del municipio de Envigado, de Medellín y de algunos otros municipios del área metropolitana hicieron presencia para el rescate de las personas que resultaron heridas en este accidente. Ya algunas fueron remitidas hacia centros asistenciales como la clínica El Rosario El Poblado y el hospital Manuel Uribe Ángel en Envigado. Pues hasta el momento no se tiene reporte de víctimas mortales y tampoco se tiene reporte entonces del estado de salud, puesto que ya apenas están comenzando a llegar los pacientes hasta estos centros asistenciales en el oriente de la ciudad de Medellín y en municipios al sur del área metropolitana. Pues ya bomberos en este momento y Secretaría de Movilidad del municipio de Envigado y algunos agentes de movilidad del municipio de Medellín también hacen un seguimiento a la movilidad en esta zona, puesto que el carril descendente de la vía Las Palmas quedó totalmente inhabilitado. Se ha dispuesto de un contraflujo para descender hacia la ciudad de Medellín, sin embargo, la movilidad en este sector se encuentra totalmente reducida debido al alto flujo vehicular que hay en este momento en la zona. Por ahora los organismos de rescate realizan la inspección del vehículo para determinar cuáles fueron las causas de este accidente y por supuesto continúa la remisión de las diferentes personas y la evaluación por parte de los organismos de rescato. Pues en este momento vamos a mirar entonces cuál es el contraflujo de movilidad que se ha habilitado en la vía Las Palmas para quienes en este momento se desplazan desde el alto de Las Palmas hacia la ciudad de Medellín, la Secretaría de Movilidad de Envigado y también como les comentaba hace un momento, algunos agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizan un control en este momento, en este importante eje vial del oriente de la ciudad, esto para permitir que los conductores que suben y bajan por esta vía puedan hacerlo por el carril descendente, por el contraflujo que se ha dispuesto para los conductores que a esta hora transitan por este sector de la ciudad. Reiteramos a quienes en este momento van a tomar la vía Las Palmas o necesitan tomar la vía Las Palmas para ir al oriente de la ciudad, pues ya están, la recomendación es tomar vías alternas, en este momento estamos en Noticias Telemedellín, Capitán William Alonso Tobón, estamos en este momento en directo para Noticias Telemedellín, Capitán, ¿cuál es el reporte preliminar que tienen los bomberos en este momento del accidente? El bull venía con 27 personas, se han atendido más o menos un promedio de 23 pacientes, el cual han sido transportados para el Rosario del Tesoro y para el Hospital Manuel Uribe Ángel de Migado. Capitán, ¿cuáles son las posibles causas del accidente que han podido determinar ustedes como organismos de socorro? No, todavía no hemos podido determinar porque el señor, pues el conductor, aunque a pesar de que tiene lesiones leves, todavía está muy confundido. ¿Cuántas ambulancias y cuántas unidades de bomberos han atendido este accidente, Capitán? En este momento no tenemos, digamos, la contabilidad. Hemos tenido apoyo de bomberos Medellín, bomberos Itagüí y bomberos Envigado, bomberos El Retiro. Muchas gracias por acompañarnos en Noticias Telemedellín. Ahí está el reporte entonces de los organismos de socorro, el Capitán William Alonso Tobón, del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Envigado, quienes hacen presencia en este lugar para atender entonces esta emergencia que se registró, reiteramos, en el kilómetro 13 de la vía Las Palmas, donde un bus de servicio público con cerca de 27 personas, que es el último reporte que han entregado las autoridades, sufrieron algunas heridas y han sido ya remitidas a algunos centros asistenciales. Por supuesto, en Noticias Telemedellín estaremos muy atentos para llevarles a ustedes toda la información y todo el panorama de movilidad que se vive a esta hora en el oriente de la ciudad e informarles a todos ustedes entonces el panorama que se vive a esta hora en la ciudad de Medellín y en nuestro sistema informativo, les estaremos entonces a ustedes expandiendo esta información. Por lo pronto, es la información que registramos a esta hora desde el oriente de la ciudad, pero continúen ustedes con más de Noticias Telemedellín, aquí te ves. Santiago, muchísimas gracias por la información, repetimos entonces, las autoridades a esta hora atienden la emergencia que se presentó hace poco en la avenida Las Palmas, recordamos movilidad reducida, oriente, occidente, al parecer habría cinco personas heridas que ya comienzan a ser trasladadas a centros asistenciales, por ahora no hay víctimas mortales en este volcamiento de un accidente de un bus que venía desde el retiro hacia Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!